Hola, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a un video más acerca de la materia de informática para segundo grado. Como en los videos anteriores, vamos a empezar ubicando el aprendizaje esperado para estas dos próximas semanas. El aprendizaje dice así, aplican las recomendaciones y normas para el uso de materiales, herramientas e instalaciones con el fin de prever situaciones de riesgo en la operación de los procesos técnicos. Ustedes ya están familiarizados con algunos de estos términos. En videos anteriores, clases anteriores, hemos estado definiendo esos procesos técnicos. Entonces, vamos a ubicar este aprendizaje para poder obtener este resultado. Nos vamos a pasar, jóvenes, a la sesión 1. En este video, para estas dos semanas, solo vamos a tener dos sesiones programadas. La primera de ellas es con fecha del día de hoy, 27 de mayo. Y la actividad que ustedes van a realizar es investigar en diferentes fuentes de información los principales organismos mundiales que regulan la calidad de diversos productos de la informática de manera internacional, en el ámbito internacional. No necesito que nada más me investiguen de México. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan necesario que lo delimitemos? Bueno, porque como ustedes sabemos, ya estamos en un mundo globalizado. Este mundo tiene comunicación ya de manera más fácil o habitual con gran parte del mundo. Entonces, por eso lo vamos a tomar de manera internacional. ¿Qué organismos regulan esta calidad en los servicios de la informática? En el caso de productos como las computadoras, los teléfonos inteligentes, todos aquellos dispositivos que tienen algún software con el cual se puede trabajar. Entonces, hay que ubicar esto. Y también, en esta misma investigación, ustedes van a agregar la ley de derechos de autor. Los aspectos relacionados con las obras intelectuales. A lo mejor ustedes ya han ido escuchando acerca de, ay, en una canción los derechos de autor. Bueno, pues en este caso no lo vamos a enfocar en la música. En este caso, vamos particularmente a enfocarnos sobre el software de programación. Hay que investigar un poquito acerca de esto, de la ley de los derechos de autor, pero relacionados con el software de programación. Entonces, hay que ubicar estos dos términos para que puedan ustedes entregar de manera completa su investigación. Nos vamos a pasar a la sesión dos, que esta ya corresponde a la siguiente semana. En esta actividad también van a investigar. ¿Por qué hay que investigar? Bueno, porque aquí ya nos vamos a enfocar un poquito más acerca de la legislación y normatividad. Que han puesto en marcha varias dependencias gubernamentales. Por eso es importante que en las dos sesiones ustedes investiguen, porque estas prácticamente ya son leyes o son disposiciones que el gobierno tiene ya de manera específica para el uso de equipo de cómputos y productos informáticos. Aquí no habría una forma diferente de que ustedes pudieran conocer estas normativas. Forzosamente hay que investigarlas. Y en este caso ustedes van a incluir lineamientos e importancia de esta legislación o de las legislaciones en cuanto a la normatividad de equipos de cómputo y productos informáticos. Como en este caso las dos actividades están enfocadas en investigaciones para poder asignar una evaluación o lo que voy a evaluar es que esas investigaciones tengan como mínimo una cuartilla en su cuaderno a mano, por favor. ¿Por qué les pido que sea a mano? Porque por lo menos ustedes van a poder ir escribiendo y se les va a ir quedando un poco todo lo que ustedes han estado investigando. Si ya lo leyeron por primera vez, bueno, cuando ustedes lo transcriban, entonces ahí van a dar una segunda oportunidad de entenderlo y de comprenderlo. Por eso lo pido en su cuaderno a mano. Bueno, si su letra es muy grande, entonces ustedes realizarán mínimo dos cuartillas. El material, ustedes ya lo conocen, adelante. Y la fecha de entrega, jóvenes, es para el día 4 de junio. Entonces, para que lo tengan ahí anotado y no se les pase enviármelo a través de mi correo electrónico que ya también ustedes lo conocen. Cualquier duda, estoy a su disposición. Por mi parte, por el momento sería todo. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta luego.